...que toca la guitarra de puto madre, sí o sí, sí o sí, es uno de los mejores guitarristas no solamente de Gran Canaria, sino de todo el mundo mundial. Bueno, por aquí es un placer de nuevo estar aquí con vosotros, no quiero olvidar, ya que tengo la oportunidad de volver a estar aquí en Gran Canaria, de pedir un aplauso para un agente que se lo lleva currando desde hace unos años y que apoya el Roca Muerte y lo lleva apoyando en la capital y ahora está aquí en la sala Duque haciendo piña para que esto sea posible. ¡Ese aplauso para el agente de Canaria! ¡Al jefe! Bueno, esto va a ser una noche de rock en su alta densidad y con toda, con toda la magia que esta banda, que hoy han tenido el placer de escuchar como vosotros, Apócrifa va a impregnar sobre el escenario de Maduque. Pero yo no voy a presentar al grupo, yo no voy a presentar a Apócrifa, va a ser el Garganta Nacional. ¡Ese fortu, ese fortu, ey! ¡Ese fortu, ese fortu, ey! ¡Ese fortu, ey! ¡Ese fortu! ¡Ese fortu! ¡Ese fortu! Muchas gracias, buenas noches. Para mí es un orgullo estar lo que viene aquí en Las Palmas viendo amigos como Guanoro, coincidiendo con mi amigo Rafa y por supuesto apoyando a Javi Beta que se necesita mucho de la dictadura. Y es un orgullo, pues bueno, presentar a Apócrifa Y nada, después de la facción de ellos Me han dicho de subir al escenario a hacerle dos cuantos temitas Y encantado, de verdad que subiré aquí Estaré con vosotros tomándome una copita por aquí por la barca Por aquí entre todos vosotros A ver si ligo un poquito esta noche Que falta lo hace Así que igual que yo ¿Esta busca también? Y nada, que lo paséis muy bien Que lo paséis puta madre Y que esta sala no vale Incluso ir haciendo mucho más conciertos Y más festivales El primero va a ser lo del Tocho Lo del Tocho Rock Allí estará August, Lilith, este grupo Estarán de Esclavitud Y bueno, pasadlo bien De verdad pasadlo bien Y espero que lo paséis puta madre esta noche, seguro Fuertes plazos para nosotros Con todos vosotros Afógrifas ¡Apógrafas! ¡Apógrafas! ¡Gracias!